Yoni El niño de Acuña lo logró El día de hoy ganó el playoff Aunque no lo quería la nación El Yoni Mi homie lo hizo Dejó a su rival por el piso Porque si él desciende yo agonizo El Yoni Beltrán lo logró y se quedó Ganó el playoff El Yoni Beltrán lo logró y se quedó Ganó el playoff Y Ari, Ari no Pero espero de todo corazón Que el próximo año Cumpla la misión Sea la revelación Hacienda en esta ocasión Y que termine Como campeón Como campeón Sergio está presentando a los jueces Y no quiero que se me queden dormidos Así que vamos a lo que venimos Recuerden que se agradece su like Y su suscripción Esto es total O sea, esto es grabado No tengo el permiso para reaccionarlo Y retransmitirlo en vivo Pero a lo que me refiero Es que estoy viendo el estreno Miren, por ejemplo Quito la pantalla completa Y sale el chat y todo el rollo O sea, lo estoy viendo por primera vez Así que estoy nervioso Estoy nervioso Me acuerdo que cuando yo batallé En el playoff Me estaba llevando la verga Es una batalla que Que se juegan muchas cosas Así que desde aquí Le mando las mejores vibras Al señor Yoni Beltrán Y al señor Ari Carrillo Que ya están entrando Así que activamos el audio Activamos el audio Inicia Ari Carrillo ¿Se escucha? ¿Estás listo en casa o qué? ¡Horrible! ¡Puede esa mano arriba En señal de que estás listo! ¡Sí, tú! ¡Puede esa mano en el aire! ¡Manda, el audio es del video! ¿Cómo es? ¿Cómo es, Ariel? En 3, 2, 1 Oye, Yoni Beltrán Yo lucho para ganar No lucho porque no te escucho Cuando te pones tú a rapear La verdad yo me siento mal Si yo lucho es por el arte de la guerra Me siento like X-K ¿Cómo tal? Lo que yo tengo este rapero Lo va a acomodar Pero este no me gana en estas prosas Entre que ganes y que no ganes Y entre otras cosas Tu efecto va a ser una mariposa Porque eres como Choji Aquí Michi Si te veo Así que yo lo creo Este rapero parte los amplios La verdad yo no lo creo Yo no vine a tirar discursos Yo vine por mi trofeo Vine tranquilamente Ávidamente Ha habido muerte El significado es el que tú tienes enfrente Así dime qué es lo que se siente De la A a la Z Yo ya tengo tu expediente Así que del que hablo Vale Solamente fue el rapero que no se cansó Pero parece que este rapper No tiene nada pana Tanto tiempo y aún te tragas tus palabras Por eso tú estás así Me siento feliz De recetar todos los beats Porque soy el único que parte De toda la matriz Que te puedo decir La mejor época para los que si rapean como un MC Ok, ok, ok Me duelen los oídos El fin Ari Carrillo lo hizo bien Creo que puede más o menos Empezó muy bien Pero Pero Eres una mierda asquerosa Tú no eres En el parlante Tú eres una impresión Mientras yo soy impresionante Hijo de puta La verdad Yo te miento Si digo que tienes talento Rapeando en el movimiento Soy el rapero Que rapea como Slim Shady Tú eres el mapa del tesoro Rapeas muy X Oh, vale No siento te calles Un nivel tran es el mejor Cada que está en la batalla Este rapero es un idiota Que se calla Serio que mi estilo Tiene más oro que el imperio maya Encendió la verdad Yo soy el mejor Yo puedo ganarte con el hardcore A ti te falta estilo Te falta ingenio Soy el que va a extinguir Tu incendio Soy el mejor rapero Tú quieres ganarme a mí Ni eres sincero Te sientes el actor principal Por favor Pero aquí el que manda Siempre será el director ¡Tiempo! Muy bien, eh Muy fuerte para Joey Beltrán Buenísimo Me recordó un poco Continuamos, continuamos Estamos listos Tap on DJ Sonic Dime que tienes ahí Yo sé que vienes con todo el arsenal, hermano Yo creo que aquí Oh, hop Seca eso Cómo golpea Mueve ese cuello Mueve ese cuello En 3, 2, 1 No tienes estilo Yo pienso Que mi flow es como la Biblia Demasiado extenso Tú no me ganas, obviamente Soy un campeón como Inve Fluye libremente Este rapero mejor que abandone Yo rapeo como Al Capone O eso se supone Tú no me ganas en las estructuras Cállate, lo sigo un puto Y aprende de mi cultura Porque estás hablando No tienes el don Pero te doy un Oscar Por tu gran actuación De ser el mejor de la zona Pero creo que los nervios se abandonan Hijo de tu puta madre Soy de los mejores Hasta me siento español Te hago flipar en colores En serio, usted se calla Le pregunté a The Monitores Pensó que era la pantalla Ese rapero, ¿a dónde va? ¿De qué murió? ¿De qué se le puso verga a Johnny Beltrán? La verdad, esto es un sacrificio Cáncer, pero Un edificio Lo siento que yo soy gigante Ni siquiera en Argentina Creo que te tenas guante Lo siento los que me escuchan a mí Los tengo formados Como por la vacuna del COVID Se acabó, se acabó Ruedo fuerte, ruedo fuerte para Johnny Yari, ¿estás listo? ¿Ese es el hotbow? ¿Estás listo ahí en casa? ¿Cómo la aprovecha el tío Ariel? Súbelo Pone esa mano en el aire Pone esa mano en el aire Tiene gente Hardbow de Ari Cartillo Cuéntanos cómo es en 3, 2, 1 Flappy siempre bien como que suena El bajo parece que este rapero lo envenena Te tomo de relajo Solo es por negocio, nena No hablo de su productor Si le pega con trabajo, perra No me sirve nada Para eso es lo que tengo Yo me siento bien Por eso siempre me divierto Tú tienes plata y por eso estás sonriendo Pero cuidado en el negocio en que estás invirtiendo A tiempa de lejana Donde te pierdes Donde no tienes nada Donde ya nadie prendes No es evolución Si bien lo entiendes Porque si vas para atrás El retroceso es lo único que tienes Te quedaste en el pasado Te van a reemplazar por un rapero Que sea más que actualizado Que si tengas rapeos Que haya evolucionado Y que no hay nadie activo Atrás de los jurados Entonces que te voy a decir A ti rapper si a mi suerte Soy el que siempre le conviene Y se divierte Claro que soy bueno Y en la sangre se siente El esfuerzo se nota Hasta en la sangre caliente Porque me siento tan bien Y más prendido Ves el infierno es lo que te digo Que la sangre caliente Esto es muy divertido Otro día más que no eres yo Ni es el asesino Se acabó Se acabó Ahí creo que se le cuadraplió un poco la idea Me gustó Creo que me gustó más el carmo Dari Carrillo Pero lo veo con menos diferencia A la diferencia que nos da En el DC Mode de Johnny El Trang Aquí yo siento que el Johnny El Trang Seguiría por delante Pero ya con menos ventaja Cabe recalcar Que no se botan a la batalla Solo les cuento mis impresiones Para que vean Que está pasando por mi cabecita Hermosa Para que te lo digo Ojo, gran tema Que no entiendes nada Lo que reviento en las notas Este vato lo sobornan Yo pongo un pie encima de mi barril Soy el capitán Morgan Así que porfa, rapper No entiendes lo que yo te digo Este rapper sabes que yo nunca lo escudo Te sientes bueno Pero yo no te ayudo Vienes media fodonga Te voy a sacar los tubos Así que no me digas Que este rapero me puede ganar Que repetida En la otra vecindad Aquí no Así que cállese mi carnal Que la verdad Yo solamente vengo por Baltazar Si, si va a saltar este rap Pero parece que no entiende nada De lo que yo le estaba diciendo Este vato Estaba en el anonimato Esperaba al demonio de Acuña Pero es otro gato Estaba en el anonimato Acabo de aclarar Estás en el anonimato Y ahí te vas a quedar Yo soy el mejor Cuando tomo el micro Es que tengo mucho flow El chavo del infinito Yo tengo mucho estilo Sé que te puedo ganar Mira con este flow Que te nivel tan Ahora te vas a sacar Que te asustaste Si tú saco skin No quieras muy chavo Entonces ¿Por qué te asusta el barril? Hijo de puta Tú no le ganas a mí Lo siento Soy el mejor rapero Cuando tomo el mic Este rapero Está en su propia casa En la bruja de 71 Porque todos lo rechazan Última ¿Qué estás haciendo así? Si no tienes flow Tampoco tienes skill Después de que te gane Como el micro Te vas a llorar A tu rincón Como Kiko Bien 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 Rúido 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 fuerte Por favor Estos dos titanes El M y C Ok Continuamos Vamos con la vuelta Vamos con la vuelta De temáticas Muy bien Pero sí Aquí vamos Más adelante A ver O sea En este round En este round Gran beat Soy tu mentor T-T-T-T El martillo de tour Let's go Uno Ya Este rapero No tiene estilo Cuando toma la base Como ya ganar Porque rapeando Tengo mucha clase Ojo Tú no me vas a ganar Batallando Porque apuesto Que te pierdes En la batalla Te dicen soldados Porque quieres sacar Tu estilo Pero está demasiado verde Tú no entiendes Cómo se debe de sacar Mira que ahora Yo te voy a maltratar No siendo Mira como Johnny Vete Tiene demasiado estilo Que en la batalla Puede sonar Fenomenal Lo siento Este no me gana Le pongo bolas A batallar Hasta parece Que estoy mandando Sacar Mi puta cartilla Militar Nice Wuuuuh Bars Tú no me vas a ganar Porque en la batalla Puesto que yo te gané Hace rato Tú eres falso Con tu hardcore Eres tan falso Como a decir Que el ejército Agarró al chato ¿O te vas a hacer? Tengo demasiado nivel Cada vez que el mijo toma Puesto que yo te habito Blamo Soy el mejor del idioma Mejor abandono Aquellos niveles De perforo Tu capa De ozono Tú no me vas a ganar Patético Uno Contra De MCs Mato a tu ejército Vale ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué rapea, güey! ¡Se acabó! ¡Muy bien! ¡Gran temática de Ari! Me gustó aquí más Johnny en esta temática Así que a grandes rasgos los pondría empatados en las temáticas El Johnny seguiría arrastrando la ventaja de Lizzy Obviamente no se califica así, son mis perspectivas Así que en mi cabecita yo creo que el señor Johnny sigue por delante Porque usted lo pidió Ahora sí, ¿estás listo Ari Carrillo? ¡DJ Sónico! ¡Reviéntalo! Es que creo que el Ari se patinó un poco en los primeros dos patrones Y Johnny se patinó en su primer patrón de ejército Aunque la segunda de Ari estuvo muy leve Busco el ascenso y no lo pienso Parece que solamente soy campeón al panteón imenso Este rapero no tiene progreso Eso es lo que me tira pero estás al descenso Y yo estoy más cabrón Aunque no sea el campeón todavía Todo el día a este rapper yo lo veo en el panteón Porque no está en el ascenso Y lo que pienso es que si me atravieso Solo va a ser su asunción Su asunción Parezco un campeón Que tiene el don en cada improvisación Tú dijiste que yo era un panteón Será porque todas las flores que el público me tiró Yo tengo flow de verdad Luego me ponen ascenso, descenso Pienso, luego existo, existo Porque pienso de tu estilo me avergüenzo Tú nunca vas a rapear como yo Con un vocabulario así tan extenso Tan extenso pero que tiene este nene No es cabrón en la improvisación Este sí se mantiene Parece que yo tengo la reacción hasta en mis genes Hasta el descenso le quitaron y falta una N Mira, porque podría ser el deceso Eso es lo que yo pienso En todo lo que yo tengo es progreso Si tratamos eso es sobrado tanto en las palabras Que el campeón parece que en la batalla ha salido ileso Expreso versus grueso, demasiado beso Tú no me vas a ganar apuesto que te vas en retroceso Dices que quieres que pongan decesos Porque eso es lo que quieren, que decesos No tienes estilo para improvisar Yo te voy a maltratar porque siempre tengo el don Ya lo ves que tengo la fluidez, te causa estrés Estamos jugando a G3 y tú eres mi peón Yo soy rapero, tú áspero, áspero Si juegas con aspo, pero en esto yo soy guerrero Si este rapero no me gana del hoy la estocada Porque tira recicladas y así se siente un rapero En cada temporada y en cada jornada Y mi cabrón, yo regreso a la anterior terminación Y qué mamada que me tire este pana Tiene hasta preparada la ronda en minutos de presentación De presentación pero siendo sincero yo te dejo en cero No me vas a ganar siendo un rapero Porque Johnny Beltrán es sincero Pongo colores en tu materia gris como Homero Tú no me vas a ganar la camarada Preparadas rimas tienes tú Ya no le hagas a la mamada Johnny Beltrán viene a girar tus planes Creo que de huracanes será la temporada La temporada porque tú te ibas de volada y viajabas Pero contra mi nunca sobrevolabas Este rapero no tengo la batalla ganada Tienen que tumbe sus dientes o porque puras hadas No sé si lo tengo con nivel Este rap es decir que siempre supera y tiene todo el rap ¿Qué? Y siendo sincero tú le das culero Pero al menos puedes llegar a la otra temporada Eso aplícalo en ti culero Ya que no me vas a ganar siendo un rapero Aquí gano yo porque soy el mero mero Hasta me dicen Nedman porque parezco un guerrero hijo de puta Tú no tienes lo para dar Mira en la tarima yo lo voy a variar Luego me ponen palabra urbana Porque cada que me ves tú a mí me masas ¡Oh! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Ruido fuerte por favor! ¡Ari Carrillo! ¡Johnny Beltrán! ¡Tiempo real! ¡Tiempo real! ¡Random Mo! ¡Ok! ¡Continuamos! ¡Aquí no lo sé! ¡A la mejor Ari! Me gusta un poquito más Ari en las terminaciones ¿Qué tienes por ahí? ¿Qué tienes por ahí? Ok, vamos con el minuto libre Podría ser ¡Sangre! ¡Suelten todo! ¡Toda la res al asador! ¡Jory Beltrán! ¡Ya estás listo! Pon esa mano en el aire En 3, 2, 1 Tú publicaste que fácil me destrozas Que me ibas a ganar con tus prosas Voy a poner tus ojos en mis cuencas Pa' que te des cuenta que la vida no es color de rosas ¡Hijo de puta! Debes ser un sensei Tú no me ganas en batalla porque soy el rey Tú eres un mal streamer, ¿ok? Ya que Ari en este game no vas a ganar el play ¡Woooh! ¡Woooh! Un 4, un 7, un 8, un 9 Pon lo que tú quieras Le está poniendo uno porque el número uno siempre ha sido esta maldita fiera ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡No tienes nada que dar! La verdad que te voy a maltratar Tu mánager es zaja, ¿cierto? Hasta te dice Hank, te sembraron en el desierto ¡Oh! ¡Loco! Fue las batallas del desierto Es la batalla que organiza su manager Lo tienes que decir más o menos Increíble minuto Se pasó de verga Ahora viene la respuesta Que tienes con los Giro Juega con mi nombre y tiene la razón Soy un gameplay, eso lo vuelvo mi profesión A Beltrán le iba a dar un cartel Por ser el más sapo Quien el más amado en la nueva generación Entonces como se pone a jugar con el nombre Como dice que repetida no se esconde Habla de mi manager Fíjate bien donde camina Tesla no va a dejar que saquen a su bobina Ok Creo que se la dijo Johnny Skipper No lo acuerdo Pero hace varios años que tú ya no eres un tiro ¿Por qué? Que me tiren personales no da coraje No les hagas caso Solo es un personaje Pero espero que no te rajes De todos modos rojo Ya me enseñó como puedo darte baje Pero estoy en un error No pueden traicionarte Si nunca hubo relación No hablaba en el mismo idioma Y yo no hablo del español Pues ella solo era amable Y el puto se ilusionó Último Va que esperar ahorita mismo Yo me siento bien Y eso solo es egocentrismo Esto es más divertido Cuando tú te pones en tu lugar Y en tu mismo sitio Se llama minuto de respuestas Ariel Si se lo pasaron o no Se acabó Ruido fuerte Ruido fuerte para Ari Carrillo Continuamos Continuamos Gran minuto Gran minuto Esto se está poniendo ardiente Esa es la diferencia Al final eso Es algo que comentaba mucho No sé Con una batalla de R Se lo comenté No sé lo cual Creo que es la mía Que me contestó dos Nada más Y yo me contesté todos Y le alcancé a rascar la réplica Y son cinco puntos Son seis puntos de respuestas Que al final pueden ser muy importantes Y aquí creo que Ariel contestó A los puntos creo que Una o dos No me acuerdo bien Y yo creo que eso A la larga Puede hacer la diferencia Sí ¿Cómo es? ¿Cómo es Sunny Boy? En 3, 2, 1 Ok Tengo que respetar. Tengo que respetar. La verdad me siento bien batallando con Johnny Beltran. El único que le dan una oportunidad y ni en una réplica la puede ganar. Todo pendejo. Se dejaban ganar. Y todavía ni así la ganabas. Y le dan otra oportunidad. La verdad es que yo me siento muy bien. Porque este rapero siempre fracasa. No me habéis dicho barro pan de dulce. Lo más barrio que tienes es a Joker en tu casa. Nada más a él. Así que yo me siento muy bien. Yo tengo más que mi nivel. Este rapper yo lo parto hasta con mi nitidez. ¿Ves? Lo que puedo hacer es muy diferente. Pero por favor, tú no tienes nada de rapeo Johnny. Solamente nos vendes un show. Última. Ok. Vendes humo. Debes de poner una vape shop. Así que por favor no me lo tires nada de lo que yo tengo. Porque yo no tengo la contradicción de lo que tú estabas haciendo hace mil años. Dice que no contesto en las pistas. No. Me encanta cuando el Johnny le gana al Chuty haciendo freestyle. ¡Oh! Ruido, 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 ruido fuerte. ¡Qué flow! Buen minuto. Me gusta mucho. Ajá, 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 ajá. En 3, 2, 1. Que yo le gane al Chuty esa mierda me la trae otra vez este vato. Yo le voy a contestar pa' que te des cuenta que me llevo un campeonato. No es mi culpa que batallando yo le gane a los mejores del mundo. Porque vuelo a los pesados. Son las orejas de tumbo. Tú no me dices porque no me vas a ganar. Mira como ahora tú te voy a matar. Tienes demasiado estilo. Mira que estás demasiado seco. Tanto que agua tú te pones a tomar. Que tienes mucho flow. Ese es el asunto. Enciclopedia tiene más. Y no pudo sumar 3 puntos. No tienes nada que hacer contra mí en esta batalla. No. Mira que este rapero se me calla. Se me calla. Me hablaste de Joy, que es mi anterior oponente. Si quieres lo reemplazas de contrato de sirviente. Nice. Oye, lo que hace no me diga. Responde. Nice. Yo soy rapero. Me dijiste cuando estabas empezando. Yo soy rapero. Ahora yo te estoy masacrando. Yo soy más rapero porquería. Tus reproducciones de un mes. Yo las logro en un día. Última. Vale. Me vas a decir que esto no tiene nada que ver contigo. Pero en la batalla yo te voy a dar castigo. Hoy te saca Johnny Bear. La liga es un mal actor. Se va a quedar sin Ariel. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Vale. Ruido, 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 ruido. Gran minuto. Haciendo un cómputo global de los minutos. Estos dos cabronazos del micrófono. Ahorita lo que más retoma en mi cabeza es como la cantidad de respuestas de cada uno. Porque creo que Johnny Bear contestó en todos sus patrones. Calma. Aunque no todas suman como punto de respuesta. Estamos listos. Esto es FMS en México. ¡Venga! O sea, pero yo creo que unos cuatro puntos de respuesta. Si mal no recuerdo, a ti te ganó Dante, te ganó Benz, te ganó Smig. Si ellos son mejores que tú, ¿por qué tú estás aquí? Nice. Porque ellos no tienen dinero para viajar. Aquí no suben los mejores. Urban, estas son batallas de freestyle, no de patrocinadores. Pero si Dante se ascendió, ¿qué le pasa a este vato? ¿Por qué lo menciona? Yo ya sé quiénes me han ganado y también sé con quiénes he batallado. La diferencia contigo, la diferencia que tengo con este chavo es que en mi tabla yo quedé en tercero, en la tuya quedaste en octavo. ¿Vale? Quedé en octavo. ¿Quieres saber por qué? Pregúntale a esos chavos. Es que Johnny Beltrán tiene tanto flow como ya le gané este hombre. Urban, si no cambian de jurado, les voy a cambiar el doble. Ah, este trabajador va a cobrar. No mames, el Johnny va a cobrar el doble. No sé si eso te dé más reconocimiento o te convierte en más hombre. La verdad, eso yo lo siento bien en cada frase que he visto que han tirado todos los raperos que han ascendido quejándose. Se tiene que afirmar, pero... No me hables de dinero que tú sacaste una canción diciendo... Yo me volví millonario sentado en mi sillón. ¿Por qué tienes que presumir tu dinero en tus letras? Yo entre más dinero tengo, menos quiero que lo sepan. ¡Dios! Güey, ya, ¿por qué escuchas mis canciones? ¿Por qué te sabes mi vida? Y estoy harto de estos vatos. Hasta parecen priistas. Tú en todas tus canciones eres malo. Y por mucho que insistas, ni Brasco logra que tus rolas no suenen a freestyle. Claro que suenan a freestyle porque soy el perfecto improvisando y liricista. Ya ves que mi flute es la de Hernán Cortés. Por eso en Mex este te conquista. Sí, eso está bien, pero vato. ¿Cuándo han visto a Hernán Cortés rapeando? No seas mamón. No eres referencia ni referente, ni una de las dos. Ni una de las dos. Soy la opción tres, ese era Dios. Tu libertad tiene una hoz. Pero ¿sabes qué está más afilado? Mi voz. Tú no eres Dios, yo sí soy el Dios del bristo. Llévame a cualquier after y convierto el agua en pisto. Te juro que para eso yo me siento listo. Lo que tengo quiero y lo que quiero necesito. Claro que sí, conviertes en agua el pisto. Para ascender tú estabas listo. Pero luego pisteabas con egocentismo. A ti no te gané yo, te ganó tu alcoholismo. Que yo he batallado alcoholizado. Pero hasta yo sé cuándo debo controlarlo. Tú te subiste pedo a dar pena sobre el formato. Y nunca te despidieron a pesar que había contrato. Había contrato. Y en el contrato decía que me trataran bien. Tampoco que no cobrara barato. Están oyendo que batalla alcoholizado. Porque solo con alcohol puede subir su grado. Súper nueva. La mejor que han tirado. Sobre el alcohol que yo me he tomado. Pero te lo juro que este vato yo sí lo abuso. No eres vodka aunque le pegue a este oso como otro ruso. Mi línea es demasiado tosca. No creo que me conozcas. Hablaste de oso, eso no fue sabio. Ya que un oso fue el que le dio el Oscar a DiCaprio. Perfecto, no lo pueden contar. Este no es Grizzly porque no se sube a patinar. Y tan poco puede ser un oso negro al rapear. Porque no es de Monterrey. Más bien tiene cara de polar. Tengo cara de polar. Saludos para el oso. Tú no me vas a ganar. Obviamente tengo un estilo tan excelente que viene a partir tu mente. Te volví bipolar. Me volvió bipolar. Que tiene ojete. Me parte la mente. Me siento brainless. Es lo que yo le suelto en cada frase y en ambiente. Si, si me partes el doble de coeficiente. No es cierto. Los dos a la mitad. Tú no me vas a ganar. Deja de decir estupideces. Si Johnny Vestran en la FMS. Está pensando por dos. Como los niños siameses. Como los niños siameses. Pero que le pasa al cabrón. No tiene nada en la improvisación. Es siames pero como un gato. Este maricón. Porque de un chingadaso un ojo se lo cambio de color. Se lo cambia de color. Yo voy a maltratarte. Me dijiste gato y voy a contestarte. Con esta línea que es puro arte. Soy un gato. Y me sobraron seis vidas para matarte. Te sobraron seis vidas para matarte. Las usaste ocho años y luego las desperdiciaste. Porque esas vidas no necesitaste. Creías que lo tenías pero nunca las ganaste. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Yo creo que. Johnny Vestran la verdad que lo veo. Lo veo adelante. Vamos a darle un aplauso a Johnny Vestran. Ari Carrillo. Le pasaba la Chaira por la cara. Grandes compañeros. Grandes colegas. Grandes personajes del micrófono. Le podía secar la réplica. Ya ha llegado el momento. Vamos a ver qué sucede. Tiene los argumentos necesarios para llevársela. Tíranos aquí un comentario. Ya conoces el hashtag FMS México. Pero aún así el Ari Carrillo yo creo que lo hizo muy muy bien. Sube Ari. Vamos a ver qué sucede. Ellos son los que tienen el veredicto. Y si estamos listos. Se dan réplica. Yo creo que a Johnny se le va a botar la canica y va a perder. Ok. A la cuenta de. Te quiero Johnny. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Johnny Beltrán. Wow. Qué batalla. Les voy a decir cómo se llegó a este resultado. A ver. A ver. Johnny Beltrán, ochenta y cuatro. Ari Carrillo, setenta y seis. S.O. Johnny Beltrán, setenta y tres. Ari Carrillo, sesenta y tres. Kay Rowe. Johnny Beltrán, ochenta y dos. Ari Carrillo, sesenta y seis. Tesla. Johnny Beltrán, ochenta y seis. Ari Carrillo, ochenta punto cinco. Muelas de gallo. Johnny Beltrán, setenta y siete punto cinco. Ari Carrillo, sesenta y nueve punto cinco. Es decir, directa. Para Johnny Beltrán. Un aplauso, por favor. Para mi hermano, Ari Carrillo. Por favor. El Ari lo hizo muy bien. La verdad me gustó más su nivel con el señor RC. Toda la temporada de ascenso. O sea, refiriéndome al formato. Un crack. Un crack. Un crack. Esperen mucho de mi canal, eh. Porque esto sigue. Una gran añadición a la liga. Así que de todo, Kokoro. Yo espero que el señor se aferre y lo busque el otro año. Porque sin duda aportaría mucho a los que ya estamos ahí. Y pues nada, este fue mi análisis del playoff. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y presentenme a sus hermanas. ¿Qué pasa con el mouse?